Este domingo, veinte de agosto, continúa el campeonato de la segunda división del fútbol femenino de nuestro país, once de la mañana, cancha de la pitaya, club sport cartaginés versus talamanqueña. El equipo urboso enfrentará a un equipo aguerrido como esta talamanqueña. Los invitamos para que vayan a presenciar este encuentro en la cancha de la pitaya. Vívalo, disfrútelo, a través de TBC de Deportiva, el canal más deportivo de Cartago. TBC derokus Kov nepaginés. TBC de deporte para el